...a feliz parte, junto con su esposa, su niño, y que Dios me lo bendiga mucho, mucho. Pues como puede ver, señor presidente, me va a pagar una persona de la tercera edad. Nosotros como hijos quisiéramos ayudarles, poder matarlos en su casita, pero igual que ellos somos de escasos recursos económicos y no podemos ayudarles. Como puede ver, en las condiciones que ellos viven, pues no son muy formales que se digan. Ellos, o sea, todo el tiempo hemos sido unas personas humildes, pobres, de escasos recursos económicos, y por eso estamos solicitándoles su ayuda, esperando una respuesta que pueda ayudarle. Pues él lo necesita mucho, es una persona ya de la tercera edad, y que necesita mucho de su ayuda, señor presidente. Esperamos su respuesta, y esperando que Dios lo bendiga por sus obras que ha hecho y sigue haciendo, que Dios lo bendiga y esperamos una respuesta. Muchas gracias, que tenga una feliz tarde. Bueno, y el presidente no se hizo esperar. El presidente lo más pronto que pudo, lo más... Eso fue así, relámpago. Le ha concedido al señor su petición y le ha construido su casita en cuestión de noche a la mañana, y le ha dado una sorpresa, una sorpresa con una casita. Así que, enhorabuena para ese señor y para el presidente del Salvador. No se preocupe, abuelito. Dios bendice a través de los hombres. Ya me encargaré de darle una casita. Después de la respuesta del presidente, inmediatamente pusieron a trabajar y llegaron hasta Don Celio para iniciar la construcción de su casita. Gracias a él, por haber mandado también al equipo del Ministerio de Vivienda. Le doy muchas gracias, porque es una alegría que yo siento, porque en realidad, él ha mandado este equipo para verificar de qué manera, de qué manera, van a poder hacer un amigo del capitalismo. Con esto, él me requiere, sobre él, después apreció la institución, a mi necesidad, que por eso no me causa de la desgracia. También al equipo del Ministerio de Vivienda, el territorio de Brasil, también tener esta voluntad de verificar el madrón que va a dar a mi vida. Gracias. Gracias. Y nada, mi gente, esto quiere decir que todavía existen presidentes para su pueblo y que escuchan las peticiones de su más necesitado y que todavía hay esperanza en Latinoamérica. Así que nada, un corto por acá y una demostración de que sí se puede. Si se puede, hay que votar por el presidente apropiado y con las buenas políticas para el pueblo. Gracias.